Debido a una unidad móvil por falla mecánica sobre la carretera San José-La Hacienda-El Salto, en la parte alta de Ayutla de Los Libres, se registró un incendio forestal consumiendo decenas de hectáreas. A varios kilómetros, se lograba percibir la enorme columna de humo que se generó por la quema de pastizal y arbusto. Al lugar, llegaron vecinos en las localidades del Salto, Cuadrilla Nueva y Tamarindo para sofocar el incendio. La verdad sí está muy feo el incendio, por si alguien tiene una camioneta con tanques de agua, quien pueda venir a ayudar, la verdad sí está un poquito feo. El saldo de este incendio fue de daños al medio ambiente y una unidad móvil calcinada. El fuego se encuentra controlado en un 70% con la ayuda de los habitantes. Exhortaron a las autoridades correspondientes, brinde el apoyo para sofocar el incendio en su totalidad, ya que aún continúa. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.